Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Por aquí andamos alistándonos de irnos de compras para Walgreens. Queremos aprovechar el último día. La oferta de tu compra de $30 te van a regresar 10,000 puntos. Estamos planeando un viaje de pura comida y otro viaje en otros productos también que por ahí tenemos. De todas maneras, vamos a comprar el café, la mayonesa, cosas así en otra tienda. Entonces vale más ir a comprarla en Walgreens y aprovechar la oferta. No tenemos muchos cupones para comida, pero en la compra de $30 en mi café, en la crema, en la mayonesa, cosas que aún así voy a ir a comprar a Fry's o otra tienda, me van a regresar $20. Entonces los productos de comida me van a salir un tercio más barato o dos tercios más barato a 5 cupones de lo que me puede salir en la tienda. Así que vamos a ir a hacer compras de comida también hoy en Walgreens. Entonces recordemos que el perk lo mandamos a nuestra tarjeta. Si ya lo tenemos ahí, también aparece este otro cuponcito y este es aparte. Entonces se están juntando los dos y vamos a recibir los 20,000 puntos de esa manera. Aparte no sé qué es lo que vamos a encontrar por ahí. Vamos a ir a buscar a ver qué ofertas podemos obtener. Pero esta ocasión quiero hacerles, quise hacerles el video este porque en la transacción grande que vamos a ir a hacer también hoy y en la transacción pasada que puse, hubo unos problemas en los cupones y ciertos cupones no están pasando apropiadamente. Entonces yo no tuve problema alguno. A mí me pasaron todos mis cupones y el que no me pasó del curita, por ahí vamos a arreglar ese problema. Pero no me causó problema grande más que dos dólares la pérdida. Pero ayer les cuento que otra persona a la que también le estamos ayudando a aprender a cuponear fue a hacer una compra grande a su Walgreens y no le pasaron mucho de los cupones. Entonces al final uno de los cupones no le pasó y no se lo quiso aprobar el cajero. En ese momento ella dijo, no, pues sácame el producto, no hay problema, así nos vamos. Pero al hacer eso su cuenta se sacó totalmente de la cuenta que habíamos hecho que eran las compras que tenía que hacer y en vez de recibir sus puntos apropiados le faltaron 25 mil puntos que equivalen a 25 dólares. Entonces es una pérdida muy grande que no, son dos horas de trabajo. Entonces no podemos hacer o permitir que estas cosas no sucedan si queremos maximizar nuestro ahorro. No es el chiste de cuponear, ¿no? Entonces les voy a platicar, les voy a mostrar un poquito a las personas que ya tienen tiempo cuponeando ya conocen cómo leer y cómo saber las instrucciones de los cupones. Pero hay personas que no saben cómo leer y que las tiendas se están poniendo mucho más estrictas de cómo reciben los cupones. Entonces hay que seguir las reglas de los cupones para que no tengamos ningún problema en la tienda. Ella los estaba siguiendo, el cajero fue el que no los quiso pasar. El cajero era el que no entendió el cupón, me imagino. Pero por lo menos si sabemos entender los cupones, podemos tener cómo defendernos cuando pasemos los cupones, ¿sale? Les vamos a explicar aquí rapidito las formas de los... Este fue el que le falló a ella, entonces vamos a empezar con este cupón. En los cupones viene aquí la información de cómo... Vamos a ver si podemos enfocar un poquito más, ahí está. Cómo es que funciona el cupón. En este cupón, por ejemplo, tenemos que el límite es de... Dice, límite de un cupón por compra. Lo que significa es de que puedes utilizar, si compras un cupón... Si compras un paquete de rastrillos, puedes utilizar un cupón. Si compras dos rastrillos, puedes utilizar los dos cupones, ¿sale? No es que es por una sola transacción. Aquí es donde viene lo siguiente. Límite de dos cupones idénticos en tu compra por día. Entonces ahí ese sí es nuestro límite. Solamente podemos utilizar dos cupones al día, los cuales ella estaba utilizando. Pero solamente podemos utilizar dos cupones de este tipo de cupones al día para que pueda estar dentro de los límites de los cupones. Pero ahí ya no se lo recibieron, entonces podía haberlo discutido en ese momento. Este cupón tiene lo mismo, dice la misma información. Vamos a ver por aquí. Dice exactamente lo mismo. Límite de dos cupones por día idénticos. Límite de un cupón por compra. Quiere decir que si compras uno o compras otro, ya usas dos cupones. Entonces esos son los ejemplos de cuando el cupón... De cuando el cupón tiene el límite durante el día. Les voy a mostrar otro tipo de límite que nos ponen los cupones. Por ejemplo, este de Palmolive que también llegó en los mismos libros este domingo pasado. Este cupón lo que dice es de que en tu compra... No sé por qué no está automáticamente fallando esta cámara. Vamos a ver con qué podemos hacer. Pero aquí nos dice que este cupón tiene el límite de cuatro cupones. Un cupón por compra de producto y cuatro cupones idénticos al día. Lo que quiere decir es que puedo comprar solamente cuatro productos, cuatro botellas de Palmolive al día. Y estar dentro de los límites del cupón. Entonces hay otro tipo de cupón como este que tenemos aquí. La mayoría de los otros tiene límite de cupones de uno o dos al día. Pero por ejemplo este vamos a revisar este de AngelShaft. Este cupón lo que dice es de que tengo límite de... Por aquí está la información. Tengo límite de un cupón por compra de producto. Lo que significa que puedo comprar un cupón del fabricante y un producto. Otro cupón del fabricante y otro producto. Otro cupón del fabricante y otro producto. Y así nos podemos ir. Tenemos diez cupones de estos y si la tienda no tiene límite podemos comprar diez paquetes de papel del baño del AngelShaft. Y utilizar nuestros diez cupones sin ningún problema porque no tiene límite de cuántos podemos utilizar al día. Solamente dice que un solo cupón por producto. No puedo utilizar uno de cincuenta a dos centavos. Y otro que haya salido en Coupons.com que hay imprimido de un dólar. Porque los dos serían del fabricante. Entonces solamente puedo utilizar uno en un solo paquete. Pero puedo utilizar múltiples cupones al día o en una sola transacción. Sin ningún problema porque no tiene límite el cupón. Entonces esos son como podemos leer nuestros límites de los cupones. Cuando dice uno por compra no es que puedas utilizar un solo cupón y que ya tu transacción valió gorro. No, no. Es uno por artículo, dos al día si es lo que dice el cupón en sus reglas. Eso no significa que no puedes utilizar. Esto significa que solamente puedes utilizar uno por artículo del fabricante. Pero sí puedes utilizar también el de la tienda. Sin ningún problema puedes utilizar las ofertas de la tienda. Son ofertas de la tienda, lo del fabricante es del fabricante. Y puedes unir los dos para hacer unos escenarios padrísimos donde puedes ahorrarte muchísimo dinero para tu hogar. Entonces con eso me despido. Yo voy a seguir cortando mis cuponcitos y seguir alistándome para irnos a la tienda. Si tienen alguna pregunta por aquí déjenmela saber. Con mucho gusto se las contestamos. Muchas gracias a los que me están siguiendo. Por ahí ya llegamos a los 30 seguidores. Nunca pensé llegar a 30. Se los juro que esto fue plena diversión y pasar información a lo principal para mi hermana que anda por ahí. Saludos Ceci. Entonces muchísimas gracias por seguirme. Ojalá y que mis ahorros también sirvan de ahorro para sus hogares. Y por aquí les vamos a seguir pasando información. De hecho abrimos una cuenta de Facebook. Por ahí si gustan seguirla también. Aquí abajo les vamos a poner en la descripción la página. Y también me pidió que empezara a hacer videos en inglés. Spanglish por pésimo inglés. Pero por ahí también vamos a poner también los videos en inglés. Preguntas déjenmelas saber. Con gusto se las contestamos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.